No sé mucho el costo, más o menos, pero sí sé que es algo elevado. ¿Y le han estado payando día con día? ¿De qué forma? Pues están pendientes de mi salud, más que nada, y de los procesos que le voy llevando, dietas, cuidados médicos, estudios médicos, estudios del corazón, de todos mis órganos. Y más que nada, pues, para estar previsto y listo para la operación. ¿Todo ha sido gratuito? ¿Le han cobrado algo? Todo ha sido gratuito, gracias a Dios. ¿Y ya le dieron fecha para su cirugía? Todavía, pues, con mi proceso, pues, es un poquito, para, o sea, para estar más, ¿cómo le explico? Para tener menos riesgo, tengo que bajar un poquito más. Y para mí es mucho mejor que hacer las cosas apresuradas, mejor hacerlas con todo tiempo. ¿Está comprometido usted con el programa? Sí, de corazón. De corazón. Es una nueva oportunidad, entonces, de vida que a ustedes le están dando. Es un sueño que estoy viviendo. ¿Me regalas su nombre completo nada más? Este, mi nombre es Cayetano de los Santos, Saulo Hernández, tengo 25 años. ¿Es usted originario del municipio de Centro? Ah, sí, del Centro. Ok.